Muy bien, ahora que por fin hemos acabado con todos los preparativos hechos anteriormente y todo eso, ahora por fin podemos continuar con la historia normalmente. Así que vamos a la gran bahía porque venga, vamos a destruir a las piratas, venga, a ver, aquí, pues venga, vamos allá. Sí. Vale, venga, más carazora. Pues venga, vamos para allá. Pero se hace muy largo, o sea, mira que yo sé dónde está la entrada a la fortaleza, pero se hace largo, o sea, está como muy lejos. Así que creo que voy a adelantar un poco esto. Esta es, esta es. Pues ya está. Bueno, pues no. Así, venga, entra. Así, muy bien. Muy bien, así, con toda la decisión del mundo, vamos allá. Careta de piedra, importante, así nadie nos ve. Vale, sí, hay muchos enemigos, venga. Bien, a ver si puedo, a ver si puedo. Que no creo que pueda, ya es un poco tarde. Porque la cuestión es, a ver si me puedo agarrar. Pues a lo mejor sí que puedo. Bueno, pues sí que puedo. Porque esto es tan grande y Link nada tan despacio que, bueno, yo siempre uso las barcas estas para llegar antes. Así que, a esperar. Vale, se acabó, aquí nos bajamos, venga. Pues venga, a tope. Quisiera quitarme la máscara ya, pero mejor no me arriesgo a que me echen de aquí, ¿de acuerdo? Así que, venga, por favor. Ala, transformas en Goron. No, en Zora no. Bueno, da igual. De todas formas, tenían que entrar al menú igualmente. Venga. Ala. Muy bien, se abre la puerta subterránea. Ahora hay que hacer algo que a mí no me gusta nada para poder entrar a la fortaleza, que es... Madre mía. Ir por ese lugar acuático... Es fácil, pero es tan aburrido. Tan tedioso. Quita, bicho. Venga, Link, que nada es muy lento. Quita. Pues venga, ya vamos. Espero que sea leve. ¿Quién habrá construido todo esto y encima debajo del agua, eh? Porque veo todos esos ladrillos y digo, alguien ha tenido que ponerlos. Vale, venga, primero de todo. Este bloque. Atrás a tope. Vale. Siguiente. Por aquí. Por aquí. Y este bloque lo empujamos a tope. Venga. Ahora ya solo tenemos el camino delante nuestra. Venga, arriba. Y por aquí es. Ajá, por abajo. Y... Bueno, pues no me salió bien. Quise lucirme, pero no pude. Vamos. Siguiente sala. ¿Qué nos espera? Ah, vale. Ya sé de qué va esto. Por aquí. Venga. Y aquí mola porque tenemos una pieza de corazón regaladísima. Ahí está. Ahora abrimos la puerta. Pero claro, no tengo flechas. Así que digo yo que me las dan por aquí, eh. Digo yo. Ah, sí, claro. Vale, ya domino, ya domino. Vamos por aquí abajo. Que se ha abierto. Y ahí sí que hay jarrones con flechas, si no recuerdo mal. Pero primero esto. Bien. Hay flechas, ¿verdad? Hay flechas. Vale, recordaba flechas. Así que guay. Vale, se abre. Venga, ya podemos salir. Ajá. Pues venga. Ahora hay que darle al interruptor ese. Vamos. Toda velocidad. Bien, le he dado la primera. Milagro. Se abre esa puerta de ahí. Vamos. Ah, que explote. No me importa. Hay tiempo de sobra. Vale, cuidado aquí. Como nos toque esa cosa naranja, volvemos al principio, eh. Así que simplemente con mucha tranquilidad por aquí arriba. Bien, menos mal. Ya está. Venga, subir escaleras. Ahora qué, ahora qué. Ah, sí. Vale. Esto se abre y ahora venimos aquí. Y es aquí, estando en este lugar, cuando hay que darle con la flecha. Vale, pues no le he dado. Vale, pues no le he dado. Ahora sí. Vale, y ahora que venía, que no me acuerdo. Ah, vale, sí. Hay que ir por aquí. Venga, escalar. Vale, flechas. Quitamos esto. ¡Hala! Ya está, por favor. Muy bien. Ahora vamos por aquí y ya estamos dentro de la fortaleza. Vale, casi, casi. Estamos en ello, estamos en ello. Ya casi lo tenemos. Me pongo esto. Vale, venga. Ah, Link. Date prisa, por favor. Vale, ya está, ya está. Ya está, dentro. Vale, lo primero de todo siempre. Subir esas escaleras de ahí e ir todo recto e infinito. Así que... Vamos. Y aquí, pues bueno, una cinemática sin nada de especial. Oh, sí, ¿qué pasará? Una abeja, wow. De acuerdo, la abeja se esconde en eso. Sí, y a eso hay que dispararle. Ya está. Así que venga, vamos a ello. Perfecto, a la primera. Y bueno, sí, venga, abejas por todo. Nada, adiós. Ya está. Bueno, pues ahora hay que ir por aquí. Para salir. Para salir. Y luego entrar otra vez. Venga, saltamos. Pues venga, ahora a entrar. Y ahora conseguiremos el gancho, por fin. Venga, aquí está. El gancho, perfecto, maravilloso, increíble. Venga, y aquí hay un huevo Zora. Así que, venga. Lo que hay que hacer, rápido. Equipar esto. Y equipar una botella. Ya está. Venga, así. Vale, ya tenemos un huevo. Porque lo importante de esto es que... Yo he hecho mil cosas a posta para poder tener cuatro botellas en este punto de la historia. ¿Por qué? Pues porque en esta fortaleza hay cuatro huevos, exactamente. Y claro, no es muy agradable la idea de coger tres, luego volver a dejarlos y luego volver aquí otra vez para buscar al último que te falta. Así que, cojo los cuatro de golpe y ya me voy. Es lo que he hecho siempre. Así que, vale, vale, empecemos. Vale, ahí está. Primero por ahí. Tenemos que localizar los tres huevos que quedan y luego irnos. Así que, venga. Aquí. Pero que apuntes. Venga, aquí. Vale, venga. Ya tenemos a uno yendo por aquí. Es muy fácil, es muy fácil. Un combate aquí y listo. Venga. Muy bien. Mola porque... Teniendo la espada esmeril, se hace mucho más rápido este combate. A no ser que esté yo muy impaciente, ¿de acuerdo? Ah, ¿veis? Porque si no quiero esperar, pues ataco, ataco, ataco y me bloquea todo. Y yo me quedo así y tardo más todavía. Muy bien, venga. Vale, fácil, venga. Eso. Venga, y para adentro y coger el huevo ese. Venga, ¿y ahora qué? Venga, abajo. Botella. Vale, ya está. Ya tenemos el huevo. Ya nos podemos ir. Si nos dejan, por favor, ¿eh? Venga, yo me largo. Pues venga, ¿corazones habrá? Bueno, pues. Qué casualidad. Muy bien, venga, ahora... Hay que ir exactamente por donde hemos ido. Más o menos, ¿de acuerdo? Vale, careta de piedra, perfecto. Así que... Vamos por aquí. ¿Veis? Y es otra vez el mismo sitio por el que hemos escalado. Por aquí. Vamos por aquí otra vez, ¿de acuerdo? Pero yendo ahora por aquí. Por este otro lado. Llegamos, ¿verdad? Por favor, dime que llegamos. Vale. Vale, tema importante. Hay que hacerle una foto a la pirata esta. Bueno, en realidad cualquiera vale, ¿de acuerdo? Pero una foto tenemos que tener. No, esto. Foto... Vale, ya está. Nosotros no vemos la foto, pero da igual. Lo importante es que sé que está ahí. Ya está. Venga, hay otro huevo por aquí. En ese cofre sé que hay 100 rupias. Para quien las quiera. Yo ahora no tengo tiempo. Vamos. Vale, otro combate increíble. Venga, sal. Que te reviento. Vale, ya está. Oh, qué rápido, ¿no? Venga, Taioken. Bien, pues, venga. Ya está. Vamos allá. Gancho. Venga, ahora. Zora. Sumerge. Y venga. El huevo y alargarse de aquí, por favor. Sí, muy bien. Pues venga, yo me largo. Por aquí. Bueno, pues por aquí. Ya solo nos queda uno. Bien. Ahora, careta. Vale, ¿por dónde? Vale, por ahí. Por ahí. Es fácil, es fácil. Solo cogemos un huevo más y esto ya está hecho. Venga, llegamos, ¿verdad? Vale, sí. Ahora, por ahí. Y por esta puerta. Bien. Venga, ya está. Que esto ya está casi hecho. Por favor, vámonos. Vale, eso me gusta siempre hacerlo. Ya casi hemos acabado. Venga, venga. Venga, que ya casi está. Esto ya casi está. Hala. Hecho. Y se abre la puerta. Oh, por fin. Por favor. Me quiero ir ya. Así que... Vamos. Venga. Zora. Venga. Botella y me largo, pero ya. Bien, por fin. Venga. Hala, ya está. Ya está. Por fin me puedo ir. ¿Y a dónde vamos? Pues... Con la canción del vuelo... Volvemos a donde está el laboratorio del lago. Bueno, del lago, vale. Entre comillas. Del mar, en este caso. Estaba yo pensando en el lago Ilia ahora. Volver. Sí, aquí. Venga. Muy bien, venga. A trepar encima del acuario gigante y a soltarlos todos. Vale, ahora que ya hemos dejado todos los huevos Zora en el acuario, hay que ir a buscar los tres que faltan. Que están en la fosa submarina de las serpientes gigantes. Yo que sé. En ese lugar acuático. Pero primero tenemos que ir a la casa del pescador este. Que vive aquí aislado de la sociedad. Y tenemos que darle la foto de las piratas que hemos conseguido. Así que, vamos. Vale, hablamos con el caballito de Mar Este. Bla, 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 que sí. No, que quiero hablar contigo. Sí, un pez muy extraño. Dice, te cambio el pez por una foto de las piratas. Claro que sí, amigo. Toma. Vale, ya tenemos pez. En la botella. Muy bien. Venga, yo me largo de aquí. Vale, pues vamos a la roca pináculo. Esa de ahí. Esas dos cosas que se ven ahí. Pues allá vamos. Y hay que soltar el caballo de Mar ahí. Vamos al agua. Venga, por favor. Vale, venga. Recto infinito. Venga, por aquí. Avanzamos un poco. Y entramos, ¿verdad? Vale, ahora. Vale, vale. Todo bien, todo bien. Venga. Bajamos aquí. Venga, caballo. Sal. Hostia, pero qué grande es, ¿no? Pero si es más grande que Link. Pero ¿cómo cabía en la botella? Bueno, nada igual. La cuestión es que el caballo este sabe cuál es el camino secreto para entrar. Déjame en paz. Porque no puedes ir directamente a la roca a lo bestia, ¿vale? Porque te pierdes y vuelves al principio. Así que tenemos que ir por el camino que nos indica este. Yo había una época que me acordaba y no necesitaba al inútil este, pero ahora mismo no me acordaba mucho. De todas formas, lo necesitamos para conseguir un corazón. A ver, ¿pero dónde estás? Que sí, que te estoy adelantando, por favor. Que venga. Vale, bien, muy bien. Vale, la cuestión es que hay que conseguir tres huevos que están por aquí, por este lugar inmenso. Y además hay que encontrar a su amigo caballo de mar que está secuestrado por las serpientes que habitan aquí. Así que hay que ponerse a buscar. A ver tú, mi primera víctima. Vale. Disfruta esto. Ahora vuelve. Venga, toma. Y hay que hacer esto infinitamente. ¿Ves? Aquí no hay nada. Bueno, pues una lástima. Hay que ponerse a buscar tres huevos y un caballito de mar. Y esto puede llevar tiempo, así que creo que voy a ir aleatoriamente y saltando de tanto en cuanto. Así que venga. Tú. Ajá. Ahora te remato. ¿Hay algo? Pues no, un cofre que paso de cogerlo. Tú, siguiente víctima. Toma. Ahora, vuelve. Toma. ¿Habrá algo? Pues no hay nada. Tu turno. Venga, toma. Venga. Vale. Ahí sí que hay un huevo. Muy bien. Perfecto. Venga, quedan dos y el caballo de mar. Tú, sal de ahí. Toma. Muy bien. ¿Hay algo? No. Pues no, no hay nada. Ahora tú. Venga. Ahí sí que hay un huevo. Muy bien. Vamos. Así. Así. Y así. Venga, solo nos queda uno. Y bueno, habrá que buscarlo. Tú, maldito. Ajá. Golpe final. Golpe final. Anda. Pues, qué bien, ¿no? Venga. Ya está. Pues ya tenemos los tres huevos, pero no podemos irnos sin salvar la vida al caballo de mar. A ver, tú, lo tienes. Tienes secuestrado al caballo de mar. Milagro de la vida. Muy bien, sí, que están muy felices los dos. Pero solo les he ayudado para que me den una pieza de corazón. Ajá. Ya está. Pues venga, ahora a volver... A la casa del mar, ¿de acuerdo? Pero claro, como aquí no puedo usar la canción de vuelo y volver súper rápido, pues bueno, habrá que ir nadando. ¿Por qué? ¡Suscríbete al my fora! Yավá, Grey. ¿Por qué? Y muy bien, ahora que los huevos se han reunido los 7 en el acuario este Pues pasa el milagro de la vida y nos enseñan una canción Los 7 minizoras Oh sí, ¿qué está pasando? Muy bien, esta es la canción Así que, digo yo que hay que sacar la ocarina barra guitarra Y nos disponemos a aprender la canción Muy bien, canción aprendida, por favor Muy bien, se acabó Ahora ya, me largo de aquí y nos podemos ir al templo por fin Venga, canción de vuelo Y venga, al cabo Zora Ajá Pues, cabo Zora Perfecto Vamos Muy bien, y tocamos la canción que acabamos de aprender Así Y ya está, y ahora solo que sucede la magia Sí, todo se pone a temblar Muy bien, y aparece la tortuga gigante Fantástico Muy bien Muy bien, y ahora lo que hay que hacer es Con el gancho subirse a la espalda Con las palmeras esas Y Venga, rumbo al templo Así que Venga Ahora gancho Bien Bien Y Ya está Ya está Y ahora aparecemos en el templo Muy bien Pues ya está Aquí estamos Adiós Y hemos llegado Al tercer templo del juego Que puede parecer muy difícil Pero Es bastante fácil en realidad Así que en la próxima parte Ya lo resolvemos todo ¡Suscríbete al canal!